¿Qué es el Instituto de Educación en Ingeniería? Desde el Instituto de Educación en Ingeniería estamos desarrollando diferentes acciones para acompañar a la comunidad académica de la facultad durante esta contingencia. La primera acción que estamos desarrollando tiene que ver con la formación nuestra como docentes para los procesos de virtualización. Esta acción la comenzamos a través de un curso de introducción a la educación virtual desarrollada de manera presencial en el mes de febrero. La estamos continuando en este momento con un segundo curso que se llama Diseño Instruccional para los Ambientes Virtuales. A continuación tendremos un curso sobre el uso de herramientas en las plataformas. Con ese tercer curso completaríamos un ciclo de formación. Esa es la primera acción. La segunda que está asociada a este ciclo de formación también tiene que ver con la contratación de estudiantes auxiliares para la creación de objetos virtuales que puedan dar apoyo a los profesores en su virtualización. Comenzamos con una primera acción orientada a los cursos de posgrado y en breve estaremos abriendo una convocatoria para trabajar ya en los cursos de virtualización de pregrado. Como tercera acción acabamos de enviar una encuesta que nos va a permitir hacer un diagnóstico más preciso de las competencias y capacidades que tenemos nosotros como profesores en el uso de herramientas TIC. Esto nos va a permitir desarrollar acciones mucho mejor orientadas hacia la diversidad de conocimientos que hay entre los profesores de la facultad sobre el uso de este tipo de herramientas. Finalmente estamos trabajando en pequeños boletines que estamos enviando de forma semanal para orientar un poco la virtualización a través de ideas muy sintéticas y consejos de cómo virtualizar mejor un curso. Finalmente quiero aprovechar este video para invitarlos a que los profesores se inscriban en el curso de evaluación para la educación superior. Es un curso que no está orientado solamente a la evaluación para los ambientes virtuales sino en general y que pretende que seamos capaces de ver la evaluación mucho más allá de la sola calificación. Este curso va a comenzar el 27 de abril, así que están todos muy invitados. Seguiremos trabajando en desarrollar nuevas estrategias y se las estaremos comunicando adecuadamente a través de los canales de la facultad. Muchas gracias.